las de los conceptos entrenados hasta que llegamos aquí que ya para digamos que a pesar de que aparecen algunos artefactos extraños en él en la imagen tenemos que ya las dos personas están reconocibles hola yo soy un desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática si te gusta mi vídeo por favor compártelo dale like suscríbete al canal así que la campanita para una opción de todas porque si no has clic en la opción de todas youtube no tengo un segundo es un nuevo vídeo que advertir es ah bueno y si quieres colaborar con el canal para que crezca te recomiendo que haga los vídeos de principio a fin eso me ayuda un montón no sabes cuánto y pues es no cuesta nada dejarlo correr y ya además si todavía no haces parte del grupo de telegram te recomiendo aquí en la descripción del vídeo está la invitación porque estamos formando una comunidad aquí bastante buena bueno el día de hoy vamos a ver lo que ya me habían preguntado muchos y era cómo entrenar un modelo para que reconozca dos conceptos en este caso vamos a hacerlo con dos fotos una masculina y una femenina ya te sólo podríamos hacer con varias cosas y de hecho el colap ya que vamos a usar que está preparado por de las ven es uno mejorado que él ya tenía y nos va a permitir reentrenar el modelo que ya tenemos entonces hay que ponerle ojito a esto porque esto abre una cantidad de posibilidades muy buenas al estar haciendo los modelos y de hecho toda esa proliferación de modelos que hay es gracias a que los modelos ahorita los podemos reentrenar 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 y colocar varios conceptos y bueno está está funcionando muy bien entonces sin más dilaciones vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es entrar a este colap que dejo en la descripción del vídeo preparado por de las ven que es una versión mejorada de uno que ya hizo y sirve para entrenar tanto un concepto como múltiples conceptos en este caso vamos a entrenar dos conceptos dos caras una masculina y una femenina entonces nos conectamos al colap luego nos conectamos al google drive y le autorizamos la entrada al google drive entonces esperamos a que a que monte y verificamos que esté montado porque porque resulta que todas estas configuraciones que vamos a hacer la descarga del modelo y luego la generación del modelo van a guardar los datos en el google drive entonces les recomiendo que el google drive que van a utilizar tenga espacio por lo menos los 15 gigas completos de una cuenta gratuita entonces aquí ya nos dimos cuenta verificamos que esté el google drive y pasamos a la siguiente celda que es la configuración de el entorno obviamente aquí todo lo que es digamos de instalación lo ha acelerado bastante para que sea rápido el tutorial bueno luego seguimos a la parte de la descarga del modelo ya en la descarga del modelo aquí hay varias opciones nosotros vamos a utilizar la 1.5 y como ya hemos hecho el siguiente paso de la preparación anterior aquí hay que colocar el famoso token de hanging face es decir el el password o la clave que necesitamos para poder descargar el modelo de donde desde su origen de su origen principal ya entonces entramos al hogging face pues nos damos de alta si no estamos dados de alta vamos a en la parte de settings en access tokens y creamos un token que sea de escritura ya un token tiene que ser un token de escritura entonces copiamos una vez ya ha creado el token copiamos el token y lo colocamos aquí en hanging face token entonces eso ya nos da acceso para poder descargar el modelo recuerden que si es la primera vez que lo hacen tienen que ir a la dirección del modelo y aceptar las condiciones de uso bueno entonces esto lo dejamos así no hay necesidad de tocarlo más y lo ejecutamos para que se haga la descarga del modelo entonces esto pues va a tardar un tiempito aquí está acelerado como ven y ahora si vamos a lo que es la configuración del del dream boot como tal o sea para poder generar el modelo ya entonces aquí vamos a colocar un nombre de sesión porque el nombre de sesión porque como nosotros vamos a guardar allí las cosas necesarias para poder entrenar y reentrenar y reentrenar el modelo esto va a crearse como un directorio en el drive ya aquí tenemos un link opcional de la sesión si lo queremos mandar para otro lado y aquí es muy importante que escojamos bot o sea los dos no solamente masculino femenino sino los dos porque en este caso voy a entrenar rostro masculino y femenino también hay que tener en cuenta esto que les voy a mostrar aquí hay un ejemplo con el rostro william defoe y debemos cada imagen colocarle un nombre espacio y entre paréntesis un número ya porque así es que el dream boot o el colap como tal va a identificar el nombre de cada uno de los tokens que estamos entrenando entonces creamos la sesión esto va a ir a escribir a nuestro google drive todos los directorios necesarios y también para bajar la las imágenes que se necesitan como referencia para la clase si es hombre mujer o los dos acto seguido vamos a subir las imágenes yo preparé 20 imágenes por cada uno de los rostros numerado como se nos como se nos sugiere que debemos mejorar aquí hacer un poquito más para que ustedes vean entonces ahí miren es como el foxx files con con números aunque el colap peluquea esos números y sólo va a dejar las va a saltar entre letras y las va a cortar para para hacerlo menos reconocible como una imagen que esté en el en el modelo o un concepto que esté en el modelo entonces tenemos las 40 imágenes aquí ya ya confirmadas entonces vamos a seleccionar las y al subirlas al google drive ya entonces aquí tenemos las 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 imágenes ok 40 imágenes 20 por cada uno es importante que estén balanceadas que no estén digamos unas más que otras ya para que el entrenamiento funcione bien entonces aquí está subiendo al colap las las imágenes entonces una vez tenemos las imágenes subidas ya vamos a pasar a lo que es la creación del modelo como tal está eso va a durar bastante yo creería que se puede hacer más o menos un entrenamiento hasta unas 7000 pasos ya teniendo en cuenta que podemos estar reentrenando el modelo y acá nos aparece que la resolución y hay otra parte aquí muy importante que es el tema de el región en training o sea uno puede agregar entrenamiento al modelo una vez lo entrenan si ve que no es suficiente puede agregarlo ya entonces para eso es ese y aquí digamos que por 20 imágenes por 200 entonces serían unas 400 unas 4000 perdón pasos que es lo que sugieren allí en el cálculo por 30 serían 600 entonces por 20 cada una ya serían 4 entonces aquí estamos ya listos para él para el entrenamiento y aquí es importante porque en esta parte vamos a decir que nos salve ya los las cada 500 pasos nos vaya salvando un modelo eso primero que todos nos nos ayuda porque si se llega a caer el colap por alguna razón tenemos parte del modelo entrenado primero que todo y lo podemos volver a retomar y segundo pues tenemos diferentes versiones en las cuales podemos comprobar cuál nos quedó mejor ok entonces vamos a este es el proceso entrenamiento se tardó en total tres horas para estos 4000 pasos primero tarda dos horas y luego tarda una hora más ya tarda entre dos horas y media tres horas entonces una vez tenemos esto vemos a mano izquierda que se ven los modelos que están entrenados tienen que ir bajando los modelos que van apareciendo porque si no se le llena el drive ya ven que allí yo baje el de 500 y el de 1000 por eso aparecen solamente desde 1500 en adelante y el último sería el que dice foxgali puntos de kpt que sería el de 4000 ok entonces vamos a tomar esas esos checkpoints que tenemos allí y los vamos a descargar del drive porque estos están copiados aquí en el drive entonces lo que hacemos es descargarlos colocarlos en la carpeta de modelos ya está un poquito acelerado y aquí ya seleccionamos y comenzamos a generar las imágenes entonces vamos cuadrando para que nos vaya apareciendo bien el sampler y miren aquí ya comenzó a crear imágenes en las cuales ya van apareciendo los dos conceptos y van apareciendo juntos porque les estoy diciendo que sean como capo o sea galía un fox x files como una pareja entonces los está juntando y ya miren ya por ejemplo ya se va apareciendo más cada uno de las de los conceptos entrenados hasta que llegamos aquí que ya para digamos que a pesar de que aparecen algunos artefactos extraños en él en la imagen tenemos que ya las dos personas están reconocibles y lo fantástico aquí es que nosotros no hemos entrenado con el modelo con dos personas juntas hemos entrenado el modelo con dos personas separadas ya y luego le hemos dicho al modelo que no las pinté juntas y esta parte es la parte sorprendente ya aquí les muestro algunos de las de las imágenes de las mejores imágenes que he generado ya con con esta con este entrenamiento quiero hacer cosas un poco más espectaculares más adelante en un en otro vídeo actualizando este les estaré mostrando que imágenes genero bueno como vimos funciona muy bien no funciona perfecto porque pues hay veces tiende a confundir por ejemplo a mí me coloca el pelo blanco confundiéndolo con el pelo teñido de rubio que que tenía las imágenes femeninas y en la imagen mía me tendía a ir a colocar el pelo blanco también tendía a hacer figuras masculinas en el caso de del token femenino ya del concepto femenino y bueno ahí hay que hacer algunos ajustes yo les recomendaría que comenzaran a jugar con la cantidad de pasos que hay yo de todos modos voy a seguir experimentando yo quiero sacar un segundo vídeo haciendo las comparaciones así como lo hice con el primer con el vídeo donde muestro cuáles son la mejor cantidad de pasos para entrenar en cada uno de las plataformas en un pod y en colab voy a hacer una comparativa también con esta metodología para ver cuál es el mejor tuning pues cuál es cuál es la mejor configuración para entrenar múltiples conceptos entonces espero que este vídeo les haya gustado aquí están saliendo los patrocinadores del canal muchísimas gracias por su aporte y si tú quieres darme un abracito una papuche económico pues bienvenido sea a través de patrón a través de cualquier tipo de donación paypal la billetera de usdt o ser miembro del canal entonces no es más me despido les recomiendo recuerden hagan like suscribirse al canal hacer clic en la campanita pero en la opción de todas porque si no hace clic en la opción de todas youtube no te anuncia cuando yo subo un nuevo vídeo y háganle caso a mi amigo banano hoy aquí con banano y hombres paseros parceras en la avena denle like suscribas en el canal denle nunca en la campanita compartan estos vídeos con su mamá con su papá con sus primos con la prima con sus tíos con las tías con la novia con el amante con su novio con la amante con la vecina con el vecino con su abuelito con su abuelito y si la pobrecita está sorda pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra ya que tiene subtítulos y ya también tiene derecho a los vídeos de este man nos pillamos